La droga Zomi contiene principalmente fentanilo, que es un analgésico muy potente. De hecho, es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Inicialmente, sus efectos empiezan a aparecer entre 5 a 15 minutos y puede durar el efecto entre 2 a 3 horas. Al principio, las personas se sienten felices, con cierto placer, pero cuando se pierde el efecto de la droga, las personas se empiezan a sentir muy mal, muy cansadas y con ganas también de volver a consumirla. Dentro de las complicaciones que vemos, que son muy gráficas, es por ejemplo, la desconfiguración de la espalda y la aparición de lesiones en el cuerpo asociada a la necrosis que se produce en los sitios de inyección, lo que da este aspecto de zombies. Dentro de otras complicaciones está la constipación y la retención ordinaria, pero sin duda las más graves y que son muy mortales son la caída de las pulsaciones del corazón, la caída de la presión arterial, la aparición de convulsiones y la falla respiratoria. Todas ellas, sin duda y lamentablemente, pueden llevar a la muerte.